la semana pasada se hizo viral un vídeo donde un agente de tránsito en un retén le hace la parada a una persona que iba en su vehículo y ésta pues hace caso omiso y sigue derecho al ver que no quiso parar entonces prácticamente quiere frenar este vehículo con la mano el agente de tránsito y lo que hace es que se cae la cuestión es que me empezaron a llegar una cantidad de mensajes preguntándome qué opinaba al respecto y al ver pues tantos mensajes dije bueno voy a dedicar un espacio para poder dar mi opinión y puede ser que a algunos les guste como a otros no pero antes de eso vamos a compartir el vídeo para quien no lo haya visto me parece chistoso al final como se ríe la persona que lleva la cámara como si esa persona estuviera deseando que se cayera ese agente de tránsito antes de decir qué exactamente les va a pasar a las personas que toman la misma decisión que tomó esta señora en el vídeo quiero recalcar que independientemente consideremos porque me han hecho esta pregunta en varias ocasiones porque ya tenemos el conocimiento como conductores hemos visto este vídeo donde nos dice específicamente cómo debe ser un retén de tránsito aún así veamos que no se están cumpliendo con esas condiciones mínimas nosotros como ciudadanos debemos hacer caso a nuestras autoridades de tránsito cuando nos piden que paremos no lo sé no conozco a esta persona pero algo me dice que tiene un pecado y por esa razón no quiso parar el problema es que ese pecado que haya tenido puede ser le faltaba algún documento no tenía algo en regla y por eso no quiso parar se le va a poner al doble qué quiero decir con esto si vamos al código nacional de tránsito en su artículo 130 dice gradualidad las sanciones por infracciones a las normas de tránsito se aplicarán teniendo en cuenta la gravedad de la infracción para este efecto se tendrá en consideración el grado de peligro tanto para los peatones como para los automovilistas en caso de fuga se duplicará la multa para este caso podemos ver que le hicieron la parada no quiso y siguió de largo el problema acá y aquí si es que no lo entendería bien si realmente esta persona tiene la culpa por haberse caído el agente de tránsito o realmente es culpa de la gente de tránsito por querer parar el vehículo con la mano por mucho que vaya al gimnasio no creo que hubiera podido lograr que ese vehículo parara no entiendo para mí este es un ejemplo más de cómo expone su vida y que me parece a mí es por falta de verdadera capacitación a veces creo yo que capacita mucho en los números como lograr de pronto comparendos y movilizaciones pero en cuanto al cuidado de la persona como tal porque pues está en la calle es un riesgo que está asumiendo no los preparan no saben cómo actuar esta es una demostración que me aclara eso lastimosamente no tenemos mayor información de este vídeo lo único que me ha llegado han sido algunos comentarios donde me han dicho que pararon a esta persona más adelante en lo personal no me parecería raro porque como pudimos ver en el vídeo uno de los agentes de tránsito supongo yo llamaría al cuadrante de la policía del sector para hacerle una cerca si dentro de la persecución esta persona pone en riesgo la vía tanto de los agentes de tránsito de los mismos policías o de los diferentes actores viales que hay puede haber una acción penal para iniciar un proceso judicial en contra de esta persona de hecho se cayó un agente darse a la fuga presuntamente en un retén de tránsito no es correcto como conductores no deberíamos hacer ese tipo de cosas aún así sabiendo que posiblemente ese retén no sea legal hay otros medios que podemos hacer defender nuestros derechos conductores en este tipo de retenes que no cumplen con las condiciones mínimas pero darse a la fuga no es una de ellas si esta persona como comento tiene un pecado le puede estar faltando algún documento o no tener algún papel al día debe asumir su responsabilidad como conductor ya que supongamos más adelante sin querer porque obviamente nunca se hace queriendo atropella a un niño a alguna persona y no tiene su seguro obligatorio como va a poder amparar a esa persona que acaba de atropellar hay que ser responsables compañeros así como en muchos de los vídeos que he hecho hablo de nuestros derechos como conductores para que no pasen por encima de nosotros eso no quiere decir que no tengamos deberes también aún así me siento bien porque sé que estamos en una comunidad de conductores limpia que busca cumplir y que también se le respeten sus derechos gracias por suscribirte y compartir esta información con más conductores somos más de 20 millones en colombia y necesitamos tener esta información para que este tipo de cosas no sigan pasando tanto con conductores que no tienen el conocimiento como con nuestras autoridades de tránsito con algunos de ellos que no hacen las cosas correctamente gracias por el apoyo